Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 23 de Enero, Evangelio de San Marcos, Capítulo 3, Versículos del 31 al 35 En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron afuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron, ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan, Él le respondió, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor Detrás de esta escena, que a primera vista parecería un desprecio a la familia de Jesús, se encierra una gran enseñanza. La familia judía, como muchas de las familias tradicionales del ambiente rural, al mismo tiempo que fortalece y anima, también encierra y condiciona. En este aspecto, la familia judía encerraba mucho más y aunque ciertamente proporcionaba seguridad al ser tan amplia, también limitaba a la actuación. Ahora Jesús inicia una nueva familia y amplía los márgenes de aquella pequeña célula, quien hemos vivido y compartido la experiencia con familias numerosas, pero en cierto sentido aisladas. Hemos experimentado los fuertes lazos que hacen crecer a la persona, pero que también, en muchos sentidos, la restringen y condicionan. Jesús quiere que su familia vaya más allá de los lazos de carne y de sangre. Es más, lo que ya resulta más problemático para el pueblo judío. Abre los horizontes a todos los pueblos y a todas las naciones. Su única condición es que cumplan la voluntad de Dios. Y la voluntad del buen Dios, que hace salir su sol sobre buenos y malos, es que todos los hombres y mujeres, hechos a su imagen y semejanza, formen una sola familia. Cristo viene a renovar los lazos de la familia original de Dios. Toda la humanidad. Hoy asistimos a fenómenos contradictorios. Por una parte, nos sentimos como la aldea global, donde un estornudo se escucha y repercute en todo el planeta. Pero, por otra parte, nos encerramos tras trincheras e ideologías que nos apartan de los otros y nos hacen sentir exclusivos. Nunca, como en este tiempo, se experimentó la necesidad de formar una sola familia y arriesgarse a construir un mundo para todos. Pero nunca, como en este tiempo, se experimentó el individualismo y la lucha feroz que aniquila a los otros y no los contempla como hermanos. Jesús tiene una nueva propuesta este día. No un desprecio a la familia de sangre, sino una apertura y un cariño a toda la humanidad como nueva familia. Si a cada hombre y a cada mujer los contemplamos como hermanos, podremos hacer de toda la humanidad la nueva familia de Dios. Así cumpliremos la voluntad del Padre. Así, lejos de un desprecio a María, es una nueva alabanza a la que desde el inicio dijo Hagas en mí según tu palabra. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.